Buenas tardes Venezuela, Colombia, juntos Qué equipo Bueno, esta canción se la voy a dedicar A dos mujeres fantásticas Dos mujeres muy guapas y además muy fuertes A Lilian Tintor y a María Corina Machado Que se han fajado por años Luchando y de verdad mis respetos Y dice así Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Eso, Tolgo Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche ¿Cómo dice? Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Porque esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? ¿Cómo dice? Un olor a tabaco y chanel Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Me reclaman que vuelva por ella Y que vuelva por ella Y que vuelva por ella No se va a hablar No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Pero que el tiempo no la marchita, una flor prometida, un amor que no fue, pero que se debió. Pero que el tiempo no la marchita, una flor prometida, una flor prometida, una flor prometida, un amor que no fue, pero que se debió. Una mezcla de miel y café, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, que vuelva por ella. Que vuelva por ella, pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos, que apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Y dice, un olor a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café. Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, que vuelva por ella. Y que vuelva por ella.